Anya Taylor-Joy se casó con Malcolm McRae en una boda italiana repleta de estrellas y acá te cuento y te muestro absolutamente todo. Anya se casó con su prometido Malcolm McRae en una glamorosa boda en Italia durante el fin de semana según fotografías publicadas por el Daily Mail. Según informaron también fuentes cercanas a la pareja, a la revista People, la ceremonia se realizó en el Palazzo Pisani Moreta, un histórico edificio del siglo XV en donde se llevó adelante una recepción con amigos y familiares. En las imágenes, Taylor-Joy posa en un balcón luciendo un largo velo y un vestido estilo princesa de Dior bordado con adornos florales e imágenes de pájaros. Para celebrar junto a ellos este gran momento tuvieron 150 invitados, entre ellos varios famosos que se acercaron hasta la ciudad del este de Italia, entre ellos Miles Teller, Julia Garner, Cara Delevingne, Nicholas Hould y Evan Ross. Según una persona cercana a los recién casados que habló en exclusiva con la revista, marido y mujer accedieron a un brunch en la terraza del Palazzo el domingo por la mañana, mientras disfrutaban de la hermosa vista del Gran Canal. A principios de este año, la actriz y el músico fueron vistos recorriendo diferentes locaciones de bodas en Italia, según informó también de Daily Mail. Por supuesto que amamos a esta pareja. ¿Te gustaron las fotos de la boda? ¿Te gustaron las fotos de la boda?